Vení, Miriam, vení atrás con el caray mala. Oye, hasta este momento, ¿cuál es la situación en Junín? Porque desde Jefatura dicen que está todo absolutamente normal, que no hay, digamos, que no hay ningún servicio en riesgo. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Bueno, las guardias se están cumpliendo normalmente, hasta el día de hoy. Lo único que estamos presentes acá son los francos de servicio, la gente toda franca o de servicio. Y las guardias normalmente están todas en su lugar. Así que no corre riesgo la ciudadanía de que pase algo, de que haya salteo, como hubo en otra provincia. ¿Ustedes están pidiendo concretamente o respaldando qué pedido? Haciendo el apoyo a los compañeros que están en La Plata en este momento. Lo que es cuerpo, comisaría, que todo el conurbano está yendo a La Plata en este momento. Nosotros estamos muy listos, estamos haciéndole el aguante acá. Después de esto, seguramente, si no nos llegan a escuchar, vamos a ir todos a La Plata. ¿El pedido es concreto de 12.000 pesos? Exactamente, sí. El pedido es concreto de 12.000 pesos, de básico. Pero bueno, tenemos entendido hasta el momento que el señor gobernador decretó 8.750 pesos, que es lo que nos informan nuestros compañeros en La Plata. Como usted verá, la problemática nuestra está a la vista. El básico de 1.500 pesos, que oscila a 1.500, 1.300, no condice con la canasta familiar de un familiar. Y el discurso del señor gobernador no fue bien tomado en la institución debido a que no hay ninguna clase de estabilización. sino que el personal perillano no puede, después de 24 horas, trabajar 48 horas más. Y eso es lo que promueve el señor gobernador, que es aumentar la rueda federal. Digamos, de todas maneras, el pedido se refuerza, pero no hay riesgo en cuanto a bajar el nivel de protección a la ciudad. No, no, como le repito, las guardas están trabajando normalmente, la gente que está acá son todas franquitas de servicio, así que las guardas están normalmente trabajando, infantería, lo que es comisaría, bomberos, están todos trabajando normalmente. Eso no va a correr riesgo la ciudadanía de que pase algún saqueo o eso. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias. Gracias.